El CIFTA, Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico del Agua, es un centro propio de la Universidad de Salamanca, que aglutina la experiencia y conocimiento de investigadores y grupos de investigación de la Universidad de Salamanca en el mundo del agua. Por un lado, disponemos de las infraestructuras de equipos propios y coordinados con los servicios generales de la Universidad de Salamanca para la realización de proyectos de investigación, desarrollo e innovación, así como ofertar servicios de asistencia y asesoría científica o técnica a las empresas, instituciones, particulares, para dar respuestas a las demandas de la sociedad. Por otro lado, impartimos docencia presencial, tanto nacional como internacional, en programas que van desde la formación profesional de los centros de trabajo a programas de doctorado internacionales, combinando las posibilidades que ofrecen la experiencia de los distintos colectivos. Además, impartimos programas docentes con tres títulos propios a distancia online, como son el máster en ciencia y tecnología y gestión del agua, el diploma de especialista universitario en gestión de los recursos hídricos y el diploma de especialista universitario en tecnología del agua, con un gran número de estudiantes internacionales matriculados, sobre todo de Latinoamérica. También impartimos cursos presenciales dentro de la formación continua de la Universidad de Salamanca y cursos es novo a demanda de empresas e instituciones para la formación de profesionales en activo. Por último, quiero destacar la gran importancia de la divulgación y educación ambiental hacia la sociedad, en especial con nuestros escolares, participando anualmente en ferias como el Día Mundial del Agua, programas de la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Salamanca, programas de la provincia de Salamanca, etcétera. En colaboración con centros de interpretación de otras instituciones locales y regionales dentro de las estrategias regionales de educación ambiental y teniendo anualmente programas de más de mil escolares formados.